El día de hoy falleció Carl Weathers, por lo que vamos a hacer una especie de recap de su vida. Por si no tenías idea de quién es, vamos a platicarlo el día de hoy. Carl Weathers fue una figura emblemática del cine y la televisión. Ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Nació el 14 de enero de 1948 en Nueva Orleans, Louisiana. Weathers ha vivido una vida rica en experiencias, desde su carrera deportiva hasta convertirse en un actor aclamado. Antes de entrar en el mundo del cine, Carl Weathers destacó en el fútbol americano. Jugó en la Universidad Estatal de San Diego y más tarde en la Liga Nacional de Fútbol. Sin embargo, su pasión por la actuación lo llevó a cambiar de rumbo y perseguir una carrera en Hollywood. Algunos deportistas chidos pasan de la NBA al béisbol, pero Carl Weathers pasó de la NFL a la pantalla grande. Bueno, ahora que lo pienso, Jordan también pasó a la pantalla grande, pero ya hablaremos de él porque también es un pinche dios. Los primeros papeles cinematográficos de Weathers incluyeron apariciones en películas como Magnum Force de 1973 y Booktown en 1975. Sin embargo, su gran oportunidad llegó con el icónico Apollo Creed en la franquicia de Rocky. Su interpretación como el adversario y luego el aliado de Sylvester Stallone le valió el reconocimiento mundial y estableció su lugar en la historia del cine. Muchos de nosotros lo recordamos y lo vamos a seguir recordando por Rocky. A lo largo de los años ha participado en una variedad de proyectos, desde películas hasta series de televisión, demostrando su versatilidad como actor. Carl Weathers también apareció en The Mandalorian, algo que también vale la pena resaltar. La vida y la carrera de Carl Weathers son un testimonio de su dedicación, versatilidad y habilidad excepcional, desde las canchas de fútbol americano hasta los rings enfrentándose a Rocky. Además de tener una historia en las galaxias más lejanas como en Star Wars, su impacto en la cultura pop es innegable. Trabajar con Sylvester Stallone, con Arnold Schwarzenegger en Depredador, participar en una franquicia tan importante como Star Wars, jugar en la NFL... Carl Weathers hizo todo bien en su vida y podemos decir que estamos muy contentos de tenerlo en un papel tan importante en la industria del entretenimiento y lo vamos a extrañar mucho. Descansen en paz, Carl Weathers.